No se mueren como este tonto Edil no te pegue a este tonto ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiastre! Ahí es papi, ahí es Vamos, vamos, tonto de los 90 Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá ¡Diablo! 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 ¡Ay no! Me dañaron, me dañaron ¡En la su血a! ¡Mira, mi gente! ¿El loco encendido? ¡Uy! ¡ probably ya! ¡Lemos te oems! Cuando yendo ¡Suscríbete!